Lo primero que me cambió la especialidad fue, me cambió completamente la visión que yo tenía de la joyería. Yo ya llevaba a cabo algunas piezas en mi estudio de diseño monomántico, pero no tenía orden, no tenía estrategia. Entonces dentro lo que me hizo es perfilar el concepto, me ayudó a cosas prácticas como por ejemplo registrar la marca, conocer mejor el mercado. Fue una muy buena experiencia la proyección que nos dieron a través del Mercedes-Benz Fashion Week porque muchos medios pudieron ver las piezas y después nos buscaron. Mi experiencia en centro la resumiría en una frase. Yo creo que cualquier persona puede tener una gran idea, pero pocos pueden ejecutarla.